Hoy vamos a seguir compartiendo con ustedes mis charlas con el elenco del thriller Missing que se encuentra por estos días en salas gracias a Sony Pictures Releasing. Les recuerdo que el argumento gira en torno a June, una mujer joven cuya mamá desaparece durante unas vacaciones con su nuevo novio, nada más y nada menos que en Cartagena, Colombia. Desde Los Ángeles, ella hace uso de la tecnología que tiene al alcance de su mano para llevar a cabo una búsqueda desesperada en la que el tiempo es el enemigo. En el proceso, June se topa con secretos que ponen a tambalear su mundo. Nia Long interpreta a Grace, la mamá de June. Con ella hablé hace unos días. ¿Qué es? Siri, ¿cómo estás? Mamá, esto es FaceTime. Oh, Dios mío. Necesito que escribieras un par de cosas. Las cartas de coche... Solo dije que escribieras en tu mano. Nia, hola. Nia, hola, ¿cómo estás? Hola, papi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me mataste con eso. ¿Cuánto te divertiste haciendo esta película tan compleja desde el punto de vista visual y con tanta información? Es una locura. Yo estaba como pegado. Lo sé. Bueno, es un paseo. Fue un paseo hacerla y creo que también lo es verla. Emprendes un emocionante viaje. Quería hacer algo diferente. Nunca había hecho una película como esta. Nunca he hecho un film en el que tomas todos tus dispositivos y cuentas una historia. Y creo que es muy cool. Y también es un reflejo del mundo en el que vivimos ahora mismo. Creo que recibimos información de muchos lugares diferentes. Y lo mejor de esta película en particular es que cinematográficamente no hay reglas y estas diferentes cámaras casi actúan con personajes adicionales. Y es una locura además de todo eso. Que tengas que navegar por diferentes géneros. Había horror, había acción. Hubo un momento muy emotivo. Bueno, no uno. Varios momentos muy emotivos. Hay dos mujeres que se ven afectadas directamente por el trauma en modos muy distintos. Entonces, ¿cómo fue eso desde la perspectiva del actor? Bueno, creo que para mí, ya sabes, mi historia es... De mí hablan más de lo que realmente me ves. Así que me pude dar el lujo de ceñirme al hecho de que yo era una mujer desaparecida. Así que lo más importante para mí era asegurarme de que cuando entraran en la historia lo hicieran del mismo modo. O sea, que mi energía coincidiera con el punto en el que estábamos en la historia. Así que preguntaba al director todo el tiempo, bueno, ¿qué acaba de pasar? ¿En qué punto de la historia estamos ahora? ¿Cuál era el momento anterior? ¿Qué aspecto tiene esta edición? ¿Está aquí arriba o está aquí? ¿Cuál es el tono? Y sí, mira, tú solo haces preguntas. Eso es parte del éxito de cualquier cosa. Y particularmente en este caso, porque hago gran parte de la actuación sola y solo a través de un teléfono. ¿Mamá? ¿Dónde están ustedes? Y quiero hacer hincapié en tu interacción con Storm porque a veces no solo es tu presencia diciendo algo o solo con tu cara gritando algo, sino también detrás de tu voz cuando es un buzón de voz que escuchamos. Hay mucha intención por parte de esta madre. Así que quería preguntarte sobre eso. Creo que, ¿sabes? Bueno, ya sabes, el sonido y la voz son tan importantes como lo visual. Y hicimos muchas versiones de esas voces en off para asegurarnos de que los editores tuvieran opciones de elegir lo que mejor funcionara y escuchar cómo sonaba al venir, ya sabes, diferentes emociones. Y esa es la belleza de la edición, ¿verdad? Es decir, le das a los directores todo lo que tienes que creer que funciona. Y luego puedes elegir. Y fue duro dejar ese mensaje de voz que quería decir algo como Admito que necesito hablar contigo, pero te amo. Bueno, eso fue tan intenso en ese momento. No, 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 no. Tengo algunas preguntas sobre algo que estamos buscando. ¿Has tu mamá nunca ido por cualquier de sus nombres? ¿Qué? Sí, y es tan poderoso como lo es toda la película. Porque como te dije, estaba muy concentrado intentando obtener toda la información posible y me lo pasé muy bien. Muchas gracias por tu tiempo. Con mucho gusto. Hey, Junbug. Hay mucho que quiero hablar con ti. Oh, Dios, alguien está aquí.